Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy te quiero platicar acerca de un airdrop en donde vas a poder conseguir un dólar completamente gratis, fácil y rápido No hay necesidad de pasar la verificación KIC, lo único que tienes que hacer es registrarte, después vincular tus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y listo Con eso vas a tener un dólar completamente gratis y 100% retirable hacia la billetera de Bitcoin que tu quieras Eso si, vas a tener que esperar hasta el próximo sábado que es cuando realizan los pagos Además vas a poder ganar también un dólar por cada amigo que tu invites y siga los pasos que te voy a mostrar a continuación Antes de continuar quiero invitarte a que eches un vistazo al blog de Tengo Dinero en donde encontrarás increíbles métodos para ganar dinero por internet Ya sabes que muchos de ellos ni siquiera los he mencionado en el canal y constantemente estamos añadiendo más contenido Para que siempre encuentres contenido fresco en el blog de Tengo Dinero Quiero agradecer también a mi amigo del canal de Cripto Venezuela quien fue quien compartió conmigo esta oportunidad para poder ganar un dólar completamente gratis Y un dólar por cada amigo que tu invites Suscríbete a su canal, activa esa campanita y ahora si sin más vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para ganar este dólar completamente gratis El primer paso será dirigirte a la descripción de este video en donde vas a encontrar un enlace para registrarte Ese enlace te va a redirigir directamente a una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla Ahora lo que vamos a hacer es presionar este botón que dice Get Started Si en algún momento te da algún problema tu navegador porque se queda la pantalla en blanco, se queda cargando Ten paciencia, me han comentado que eso está sucediendo en algunas ocasiones Pero no te preocupes que lo único que tienes que hacer es probar con otro navegador en caso de que no te funcione O volver a intentar con tu navegador Ahora si, ya vamos a presionar este botón que dice Next para que nos lleve al siguiente paso Nuevamente vamos a presionar el botón que dice Next Una vez más presionamos ese botón que dice Next para que nos lleve al siguiente paso A continuación vamos a poner en la primer casilla nuestro nombre En la segunda casilla vamos a poner nuestro apellido Y en la tercera casilla vamos a poner nuestro número telefónico Asegúrate de poner el prefijo de tu país, en mi caso es más 52 Y después ya el número que tú tienes Marcamos entonces la casilla donde aceptamos términos y condiciones Y presionamos nuevamente el botón de Next Te van a enviar un código al número de teléfono que has indicado Ten paciencia, en algunas ocasiones puede tardar algo de tiempo en llegar este código Nos mandan hacia esta pantalla y nuevamente presionamos el botón que dice Next En este paso lo que vamos a hacer es presionar este botón que dice Crear Nuevo ID A continuación vamos a poner el nombre con el que queramos que nos reconozca la página Y vamos a presionar el botón que dice Checar Disponibilidad Me dice que mi nombre de usuario está disponible Así que ahora vamos a presionar el botón que dice Continuar Nos creamos un password, lo colocamos dos veces Y presionamos el botón que dice Registrar ID En este paso tarda un poco en cargar así que nuevamente te repito Debes tener algo de paciencia Ahora proporcionamos nuestro correo electrónico y pinchamos nuevamente el botón de Next Nos dicen que nos han enviado a nuestro correo electrónico las frases de recuperación Si en algún momento perdemos acceso a nuestra cuenta Con esas frases vamos a poder restaurar el acceso Si perdemos esas frases perderemos también el acceso a nuestra cuenta Así que asegúrate de guardarlas muy bien Vamos entonces ahora a presionar nuevamente este botón morado Para que nos lleve al siguiente paso Ya casi terminamos Ahora solamente vamos a presionar el botón que dice Climb Your BTC En este paso nos piden introducir en esta casilla Nuestra dirección de Bitcoin a donde vamos a recibir el pago Es muy importante este paso y pon mucha atención Lo que vamos a hacer ahora es presionar este botón que dice Go to Your Wallet Y lo vamos a abrir en una nueva pestaña Así que damos clic derecho y le damos en donde dice Abrir enlace en una nueva ventana En esta nueva ventana nos proporcionan nuestra dirección de Bitcoin A donde primeramente deberemos de enviar nuestra recompensa Una vez que llegue la recompensa a esta billetera Desde aquí vamos a poder enviarla hacia la billetera que nosotros queramos Puedes enviarla a Binance, Shapo, Uphold, Coinbase Bueno la billetera que tú quieras sin ningún tipo de restricción Así que entonces vamos a copiar la dirección que nos proporcionan Regresamos hacia el formulario anterior Y pegamos esa dirección que nos han proporcionado en la casilla correspondiente Y presionamos el botón que dice Next En el paso que acabamos de ver te recomiendo que tengas mucha paciencia Personalmente tuve que esperar alrededor de 10 minutos en lo que cargaba la página Para que me llevara hacia este lugar que estás viendo ahora en tu pantalla En donde vas a conseguir tu enlace de referencia Este es el enlace que debes de proporcionar a tus amigos Para que tú puedas ganar un dólar completamente gratis Y ellos también Lo que debemos hacer a continuación es regresar hacia la página Donde nos proporcionaron la wallet hacia este lugar Y ahora vamos a observar que en la parte superior Esta esta opción que dice Identidad Vamos a pinchar ahí Y ahora vamos a vincular nuestras redes sociales Y poner una biografía bastante corta Primero vamos a poner una foto nuestra en esta sección A continuación vamos a poner una biografía corta En la sección que dice Añadir tu biografía Ya con estos pasos realizados Ahora si vamos a vincular nuestras redes sociales Aquí abajo tenemos las casillas correspondientes Vamos también a proporcionar la dirección de Bitcoin A donde queremos que nos envíen los pagos Yo voy a poner mi dirección de mi cartera de Exodus Te reitero tú vas a poder poner aquí la billetera que tú quieras De Uphold, de Chapeau, Binance, hacia donde tú quieras Para vincular nuestras redes sociales Vamos a pinchar sobre la red social correspondiente En este caso Facebook Y primero nos solicita nuestro nombre de usuario Vamos hacia nuestro perfil Y puedes observar en la barra de direcciones Que aquí está mi nombre de usuario Dice facebook.com Diagonal quiero dinero oficial Así que voy a copiar mi nombre de usuario Regresamos hacia el formulario Pegamos aquí ese nombre de usuario Y el siguiente paso es realizar una publicación Nos proporcionan aquí mismo un enlace Vamos a pinchar ese enlace Para que se abra esa nueva pestaña En donde vamos a compartir esa publicación Esa publicación debe de contener este mensaje Vamos a copiar entonces este mensaje Que nos están proporcionando Y vamos hacia la publicación Para incluir ese mensaje Simplemente copiamos aquí el mensaje Que nos han proporcionado Y le damos en publicar Esta es la publicación que he realizado hace un momento Y ahora vamos a obtener el enlace Para ello vamos a pasar el cursor sobre el indicativo de tiempo Que tiene la publicación Es decir puede ser que te diga que realizaste la publicación hace 5 horas Que te diga que la publicaste hace un momento Como en mi caso me dice hace un minuto Entonces vamos ahora a pinchar sobre ese indicativo de tiempo Para que nos lleve directamente hacia el post Desde aquí vamos a obtener la URL Es decir la dirección de este post Y vamos a copiar esa dirección Y vamos a regresar hacia el formulario Que estamos llenando Para proporcionar ese enlace Pegamos entonces ahí La dirección que nos ha proporcionado Facebook Y presionamos ahora el botón que dice Verify Vamos ahora con la siguiente red social Que es Twitter Y vamos a realizar el mismo procedimiento Vamos a primeramente proporcionar Nuestro nombre de usuario en Twitter Así que vamos a presionar El botón que nos proporcionan Se abre una nueva pestaña Ahora solo hay que tuitear el texto Que viene ya por defecto Así que lanzamos el tweet Y tendremos nuevamente Que proporcionar el enlace De la publicación que hemos realizado El procedimiento es muy similar Ubicamos el tweet que hemos lanzado Y nuevamente vamos hacia el indicativo de tiempo Y pinchamos ahí Para que nos lleve directamente A nuestra publicación Y obtengamos la URL necesaria Que vamos a proporcionar En el formulario que estamos completando Copiamos entonces La dirección del tweet Que hemos lanzado Regresamos al formulario Y proporcionamos esa información En la casilla correspondiente Y posteriormente Presionamos el botón de verificar Mi Twitter se ha verificado Al instante Ha aparecido este tick azul Y en la parte superior Puedes observar Que la barra me indica Que ya tengo un 50% De la verificación Así que ahora vamos a proceder Con la verificación De la siguiente red social Que me falta En este caso Instagram Presionamos nuevamente Sobre el enlace correspondiente Y ahora vamos a proporcionar Nuestro nombre de usuario Ya he realizado La publicación en Instagram Y ahora solamente resta Copiar la dirección del post Observa que este post Aquí abajo Tiene exactamente Lo que ellos Me han solicitado Para poder verificar Que soy yo El dueño De esta cuenta Entonces ahora Presionamos sobre estos Tres puntitos Copiamos Copiamos el link correspondiente Regresamos al formulario Proporcionamos El enlace Del post De Instagram Y ahora le damos En verificar Listo Ya hemos verificado Dos de tres redes sociales Aunque Facebook Lo hice bien De momento me dice Que está sin verificar Y he observado Que eso les pasa A más de una persona Pero no te preocupes Que verificando Por lo menos Dos de esas tres redes sociales Será suficiente Para recibir esa recompensa La recompensa La vas a recibir Directamente aquí En tu wallet Aquí será Donde vas a poder ver La recompensa Que has recibido Y desde aquí mismo Tienes la opción Para enviarla Hacia otras billeteras Por ahora me parece Que no tengo nada más Que añadir Solamente quería Compartir contigo Este sencillo método Para ganar un dólar Super super rápido Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima